Una noche de mi vida te encontré por mi camino Y no te puedo olvidar Yo no sé si fue el destino el que quiso vernos juntos O fue la casualidad Lo que sí quiero decirte que te quiero con el alma Que te adoro hasta la muerte Que si tú me abandonaras Culparía yo el destino por la cruel fatalidad Música Yo no sé si fue el destino el que quiso vernos juntos O fue la casualidad Lo que sí quiero decirte que te quiero con el alma Que te adoro hasta la muerte Que si tú me abandonaras Culparía yo el destino por la cruel fatalidad Música 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 Música